En el último video, vimos como el Karasuno perdió contra el Camomedai del pequeño gigante, y acabaron siendo eliminados del torneo nacional. Hinata quedó destruido debido a que tuvo que salirse anticipadamente por un resfrío, y para evitar que le vuelva a ocurrir en el futuro, Shoujo sabía que tenía que cambiar sus hábitos o jamás llegaría a ser profesional, por lo que apenas terminó la escuela, decidió irse a Brasil para convertirse en un jugador completo. Todo comienza donde lo dejamos, con los cuervos retirándose del estadio debido a su reciente eliminación. El capitán Daichi le dice a todos que a pesar de que perdieron completamente, se habían metido entre los ocho mejores equipos del país, y que estaba seguro de que en el próximo año el equipo llegará aún más lejos. Kageyama le contesta que él quería llegar más lejos con el Karasuno actual, lo cual sorprende a todos, porque hasta hace no mucho, Tobio se la pasaba diciendo que no le importaba el equipo mientras ganase, que si podía hacer todo solo lo haría, que todos eran inútiles menos Eli, bla bla bla. Así que los senpais de tercer año estaban orgullosos de haber provocado un cambio tan grande en el talentoso Kageyama. Daichi por último le agradece al profesor Takeda por todo lo que hizo por ellos, y declara que sin su ayuda jamás habrían llegado al top 8 nacional. Takeda como siempre se saca uno de esos inspiradores discursos, y les dice a los muchachos que está muy orgulloso de lo que hicieron, y que esta derrota no es el final de nada, sino que es una prueba de que en el futuro podrán hacer lo que sea que se propongan en la vida. Tras esto los jugadores del Karasuno se van a pasar las penas con una comida, todo salvo al pobre Hinata, quien debido a que se halla enfermo, tuvo que comer apartado del resto. Los años pasan y nos vamos desde Japón a las tierras brasileras, en donde nuestro querido Hinata estaba trabajando en Uber Eats para ganarse la vida. Pero tranquilos que repartir comida en bicicleta solo era uno de los dos trabajos que tenía Shoujo, porque lo otro que se dedicaba era jugar voleibol playa de manera profesional. Resulta que en los últimos años de preparatoria de Hinata, el Karasuno logró meterse en el top 3 a nivel nacional. Varios equipos profesionales se interesaron en Kageyama para ficharlo, por lo que Tobio debutó en primera división con solo 18 años, y a los 19 ya estaba representando a Japón en los Juegos Olímpicos. Hinata se murió de ganas por alcanzar a su viejo rival, pero sabía que tenía muchas cosas que mejorar para llegar a su nivel. La idea de Shoujo era convertirse en un jugador completo que pueda hacer de todo en la cancha, y para conseguirlo, la mejor manera que se le ocurrió era jugar por varios años voleibol playa, ya que en ese deporte cada jugador tiene que ser bueno recibiendo, sacando, colocando, saltando, rematando y toda la weá. El viejo chico del Shiratorizawa quiso echarle una mano al enano, y lo puso en contacto con un viejo conocido que actualmente trena a voleibol en Río de Janeiro. Tanji le puso dos condiciones a Hinata. La primera es que debía tomarse un año completo después de graduarse para preparar su cuerpo, y la otra es que el tiempo límite para ir y volver de Brasil hecho una máquina es de dos años. Hinata le agradece por su ayuda, y una vez que se marcha, Akira le pregunta por qué Shoujo lo está ayudando, si él hasta hace nada odiaba a Shoujo. Y además el pequeño ya estaba recibiendo ayuda de entrenadores como Kayine Komata. Tanji le contesta que sabía que varias personas importantes lo estaban cuidando, pero ninguno estaba más interesado en ver el crecimiento de Hinata que él, y declara que quiere ver con sus propios ojos de lo que escapa hacia el señuelo más fuerte. Regresando a Brasil, Hinata recuidaba su cuerpo como si fuese un verdadero templo, y lo pulía al máximo a base de buena comida, información nutricional, entrenamiento duro y leyendo Dragon Ball en portugués. Pero no todo sería sencillo para Shoujo, porque el voleibol player era bastante diferente al voleibol que jugó en preparatoria. La arena dificultaba mal los saltos, se exigía una condición física y ocupaban músculos diferentes, y la técnica a la hora de jugar también cambiaba mucho. Y esto no era el único problema al que se enfrentó Hinata, porque la clásica delincuencia latinoamericana también hizo de las suyas, y le robaron la billetera un buen par de veces. Sin embargo, las cosas empezarían a mejorar cuando Hinata se encontró por esas casualidades de la vida con Ikawa, quien andaba por esos lares debido a que estaba jugando de forma profesional en la liga argentina. El gran rey invitó al pobre tón de Shoujo a comer mientras se ponen al día, y allí le cuenta que se fue a Argentina porque le gustaba mucho el asado, y también porque el jugador que más admiraba era de ese país, José Blanco. Oikawa estaba decidido a convertirse en su discípulo luego de hablar cara a cara con él en Japón, y es por ello que se mudó a la patria de Messi para continuar con su carrera. Hinata también le cuenta todo lo que estuvo haciendo, y luego le invita a que juegue voleibol playa con él. El rey le contesta que se ha vuelto muy arrogante si cree que puede ganarle, y acto seguido se estampa docico contra la arena. Shoujo le advierte que a pesar de que se llama voleibol playa, en realidad es un deporte completamente diferente, y entre tanto conversaban, un dúo de brasileros racistas se les acercan y preguntan si los chinos querían jugar. Los chi, digo los japoneses responden que sí, y en cuestión de minutos son completamente derrotados y obligados a pagar las cervecitas. Tras perder, Oikawa le pregunta a Hinata el por qué decidió comenzar de cero de nuevo, a lo que este responde que le encanta subir de nivel, y que el sentimiento de volverse capaz de hacer algo es divertido sin importar cuántas veces lo haga. El gran rey de alguna manera entiende a lo que se refiere, y se queda unos días más jugando con él hasta que por fin le ganan al dúo de borrachos brasileros. Gracias a los días que pasaron juntos, tanto Hinata como Ikawa se dan cuenta de que el hecho de apuntar a la cima siempre será un camino muy complicado, pero que si perseveras los resultados van llegando poco a poco, ya que este es un deporte en donde necesitas conectar con los demás, siendo este el fundamento básico que Hinata deberá volver a aprender desde cero. Luego de varios días juntos, Oikawa finalmente tiene que volver a la Argentina. Antes de irse le agradece a Hinata por la experiencia de jugar voleibol playa, y confiesa que le ayudó mucho para darse cuenta de varias cosas. Por último le dice a Shoujo que se prepare bien en estos próximos dos años, porque pensaba vencerlos a todos incluyéndolo a él. El tiempo pasa, y Hinata entrena más motivado que nunca para mejorar como jugador y dominar este nuevo deporte, lo que con el paso de los meses lo llevó a acumular varias victorias y trofeos en las tierras brasileñas, y terminó ganándose el legendario apodo del Ninja Shoujo. La mejor pareja que tuvo Hinata en Brasil fue Santana, quien era el típico brasileño talentoso pero bueno para chupar como condenado. Por cierto, en esta parte nos enteramos de que el auspiciador de Shoujo era Kenma, el cual se había hecho millonario poco después de terminar la escuela, y como tenía dinero de sobra, quería apoyar a su amigo. Eso sino sin antes advertirle que se mantenga interesante, o dejar de mandarle plata. En el último partido de Shoujo en Brasil, Santana le dijo que si ganaba le pediría matrimonio a su mujer, pero el brasileño era terrible de mufa, y al final acabaron perdiendo por 3 a 15. A pesar de la derrota, el matrimonio iba a ir igual, porque su germo se le adelante y le pide matricidio. Santana acepta, tras lo cual su futura esposa le agradece a Hinata por haber jugado tanto con él, ya que desde que lo conoció, Santana volvió a sonreír al jugar vólibol. Shoujo asiste a la boda y luego se regresa a Japón para fichar por los Black Jackals, un equipo de la primera división japonesa que contaba con Natsumu como armador y con el talentoso Bokuto como atacante lateral, quienes justamente ahora tenían un partido oficial contra los Shoi de Nattlers, la escuadra en donde Kageyama era la máxima estrella. Minutos antes del comienzo del encuentro, Shoujo fue como siempre al baño para relajarse, y allí se encontró con Tobio, quien al verlo al otro le va preguntándolo si es que no se va a cagar otra vez. Y si se preguntan qué pasó con el resto de personajes de la serie, este es el momento en donde nos cuentan todo. Yamaguchi estudió electricidad y está a punto de titularse. Osamu abrió su propia tienda de comida y ahora trabaja en ello. Hitoka estudió diseño y también estaba a punto de graduarse. Tsukishima estaba en su último año universitario y a la vez continúa jugando voleibol en segunda división. Dechi se hizo policía. Asuman es diseñador de ropa. Sugawara es maestra de escuela, pero el más feliz de todos era Tanaka. Esto porque el pelado se quedó con la waifu de la serie, y ahora eran un feliz matrimonio que estaba ligado al deporte. ¡Qué grande Tanaka! El que la sigue la consigue, muchachos. Inoshita se hace fisioterapeuta, y por último Nishinoya se convierte en un pescador que se la pasa viajando por el mundo. En cuanto a los que se llegaron al mundo del voleibol profesional, tenemos a Shikawa y también a Hoshumi, los cuales estaban jugando en el mismo equipo de Kageyama. Por cierto, en esta parte de Hinata y Hoshumi tienen un duelo de altura, en donde Shoujo confiesa que ahora mide 1.72 centímetros, mientras que el pequeño gigante estaba a los 1.73. Tremendos tirón que se pegaron, ¿eh? A los que ya mencionamos de los Black Jackals se les suma Sakuza, que para quienes no lo recuerden, era el tipo que estaba dentro de los cuatro mejores rematadores y que siempre andaba con mascarilla. Y ahora que ya los menciono a todos, toca meternos de lleno la revancha entre Hinata y Kageyama. Los titulares de las águilas que conocemos son el hermano mayor de Hirugami, Ushigawa, el pequeño gigante, y por supuesto el rey de la cancha Kageyama. Mientras que los chacales tenemos a Bokuto, Atsumu, Sakuza, y a nuestro querido Hinata Shoujo, el cual se da un fuerte apretón de manos con su viejo rival. Los comentaristas se impresionan al ver que alguien tan bajo como Hinata había dejado en la banca a Oliver Banks, un tanque de 2 metros 7 que juega en la misma posición, aunque con un rol muy distinto. Kageyama se prepara para hacer el saque inicial, y entre tantos a Comoda, los comentaristas soltan una estadística que le mete miedo a cualquiera. Tobio no solo era el mejor sacador de la liga japonesa, sino que también ostentaba el récord de 5 servicios 6 consecutivos contra Francia. La gente en el estadio que impacta a dar por las jugadas de Hinata, sobre todo porque era capaz de recibir los cañonazos del legendario Kageyama como Sinada. Ushikawa sonría al recordar lo malo que era Shoujo recibiendo, tras lo cual llega el turno de Atsumu para servir. El talentoso armador hace caer al público como siempre, y luego hace un servicio que termina yéndose a la mierda. El brasileño Romero toma la ventaja para su equipo a través de un potente saque. En el segundo servicio del brasilero, Saku se recepciona de manera limpia, y mientras la pelota iba hacia donde estaba Atsumu, este recuerda la discusión que tuvo con su hermano Samu cuando él decidió dejar el voleibol para dedicarse a la cocina. Atsumu le dijo que era un cobarde por no intentar ser profesional, lo que emputeció mucho a Samu, y le respondió que lo retaba a apostar con él. Ambos llevarán la vida que quieran hasta los 80 años, y una vez que tengan esa edad, comprobarán quién de los dos fue más feliz en la vida. El ataque rápido de Shoujo deja impresionado hasta el técnico de la selección nacional, el cual con esto pudo comprobar que Hinata ya no era más un jugador dependiente de Kageyama. Ahora él era capaz de destacar por sí mismo en la cancha. Atsumu, por otra parte, cumple con la promesa que hizo en la cuarta temporada, y por fin pudo darle un pase oficialmente a Shoujo, tras lo cual lanzó una mirada desafiante a un celoso Kageyama. Keishin, que por cierto también estaba vinando el partido, comenta que Hinata no solo está saltando mucho más alto que antes, sino que también alcanza su altura máxima más rápido y dura más tiempo en el aire debido a su gran balance, lo que lo hace ridículamente difícil de bloquear. Boku torrena del juego apuntando sus servicios a donde estaba Hoshumi, quien recepciona la pelota de manera perfecta. Kageyama se no coloca su en alta buscando a Shikawa, el cual anota con un remate que le quiema las manos al pobre líbero de los Jackals. Hirugami continúa el encuentro con un sake flotante, el que es elevado apenas por el ninja Shoujo. Atsumu se apresura en mandar un pase hacia la izquierda, y Sako se convierte la oportunidad en un remate que deja a Kageyama con el culo lleno de preguntas. Resulta que el mascarillas tiene una flexibilidad anormal en sus muñecas, y esto le permite darle giros endemoniados a la pelota cuando lo golpea. Finalmente llega el turno de Shoujo para sacar, quien a diferencia de su yo del pasado, ahora era una auténtica máquina sirviendo. Aunque en su primer servicio la pelota cayó hacia afuera, lo que provocó que Kageyama se le cague de risa. Los Adlers consiguen un punto de quiebre en la siguiente jugada gracias a un remate acrobático de Romero, y después el barcelero vuelve a repetir la anotación con un muy pulido ataque rápido. Al ver un crack de nivel mundial con sus propios ojos, Hinata se siente agradecido por tener la oportunidad de jugar contra él, y luego Hoshumi sirve por tercera vez. El libido no naki levanta la esférica y le envía a su armador, el que a su vez hace una colocación para Bokuto. Heiwo Jima mantiene el balón en juego, y Romero es el encargado de saltar para finalizar la jugada. Hinata se pone por detrás de los bloqueadores, y hace una finta hacia atrás para provocar a Romero, el cual cae redondito en la trampa, y en vez de rematar fuerte, hace una dejada que acaba siendo predicha por Shoujo, lo que es aprovechado por los Jackals para anotar mediante tomas. Sakusa tiene el turno para servir, y lo utiliza para marcar el primer servicio aís del partido. En el segundo saque complica la recepción de las águilas, por lo que Shikawa no le queda de otra que mandar un pase alto para el pequeño gigante. Antes de saltar, Hoshumi observa que Hinata se estaba acercando por si hacía una dejada, así que decide apuntar al espacio que dejó Shoujo. Pero todo esto era una trampa, porque Hinata se mueve rápidamente para atrás y levanta la pelota de forma impecable, tras lo cual Hatsumo y Bukuto se encargan de anotar el punto que deja el marcador en tablas otra vez. Sakusa las caga con su tercer servicio, y es entonces que Romero recién reconoce al pequeño que los estaba humillando, y les pregunta a sus compañeros si acaso Hinata era el legendario ninja Shoujo. Todos se le quedan mirando debido a que no tenían idea de a qué se refiere con lo de ninja, por lo que Romero cuenta que Hinata es muy famoso en Brasil, y que sus recepciones simplemente estaban a otro nivel. Daichi desde la banca explica que Hinata engañó a los rematadores con pequeñas fintas, y los provocó para que enviase la pelota justo hacia donde él quería, con lo cual ahora Hinata no solo era el señuelo más fuerte para el resto, sino que también se había convertido en su propio señuelo. Los minutos pasan, y los chacales se mantienen a la cabeza gracias a que Hinata estaba jugando con el pequeño gigante al aire, y estaba dejando locos a los bloqueadores con su repertorio infinito de jugadas. La actuación de la hora completa Hinata lleva a los chacales a ponerse en punto de ganar el primer set. Las águilas intentan hacer la remontada épica a partir de una anotación de Shikawa y del servicio de Kageyama, pero Shoujo estaba en su putísimo prime, y cuando todos creían que iba a rematar el pase de Miya, cambia su posición en el aire y manda una colocación para el logo de Bokuto, el cual marca el punto que los hace llevarse el primer set. Al ver la gran mejora de su rival, Kageyama recuerda las sabias palabras que le dijo su fallecido abuelo hace años. Si te vuelves muy bueno en algo, te prometo que algún día alguien mejor aparecerá, y para Tobio ese alguien ahora de Hinata, quien en tan solo un juego se robó la atención de todos en el estadio. Kageyama nota que el balance de Hinata era de otro planeta, lo que se debía principalmente a su entrenamiento en la arena, porque al jugar tanto tiempo en un terreno inestable, suyo buen balance natural alcanzó niveles sobre humanos. En el segundo set, Tobio despierta, y carrile a su equipo haciendo colocaciones perfectas, anotando con sus saques, e incluso marcando el mismo con un par de dejadas. Nueva 2 el marcador. En los siguientes minutos, Kageyama sigue haciendo de las suyas, y controla el ritmo del partido en la palma de sus manos. Esto en razón de que estaba utilizando estratégicamente tanto a sus atacantes laterales como el centro. Ya a los chacales se les estaba haciendo imposible el poder predecir el último pase, por lo que el rey de la cancha estaba en su mejor momento en el juego. Las águilas se quedan con el segundo set a través de un remate de Hoshumi, y la tercera parte continúa de inmediato. Las águilas parten ganando, crece hacia un bloqueo de Hiruami, y Kageyama anota el segundo mediante un servicio ace. Los jackals se recuperan a través de un ataque rápido de Meijan y un remate del tanque Bokuto, tras lo cual toma en la delantera por medio de un saque flotante del talentoso Miya. En su segundo servicio, Tzuma engaña a todos, y a pesar de que hizo sus cuatro pasos típicos para hacer un saque flotante, remató la pelota, haciendo una especie de saque híbrido que pilla mal parada la defensa de los alders. Miya consigue un tercer ace consecutivo para los jackals, lo que provoca que el técnico de las águilas cambie la formación por una concentrada en recibir. En el cuarto saque, Ushikawa por fin puede levantar la pelota para su equipo, y Hoshime se encarga de terminar con el servicio de Meijan mediante un inteligente remate. Bokuto recupera el punto perdido atacando por la derecha, y cuando el marcador estaba 2 a 10 a favor de los jackals, el turno para sacar Tzuma vuelve a llegar, y no lo desaprovecha, porque otra vez anota con un servicio ace. El buen momento de los jackals se prolonga durante el tercer set, lo que se debe en gran parte a que Bokuto empieza a destacar con sus jugadas acrobáticas. Ya anota con un cruzado, con un remate de espaldas a la red, y también con un potente saque, poniendo a su equipo 3 puntos por encima de las águilas. Cuando los jackals alcanzan los 20 puntos, el momento de Tzuma para sacar llega otra vez. Hoshime está basada las pelotas de que Meijan los tuviese de hijos con sus saques, por lo que esta vez eleva su servicio a la primera. El rematador de las águilas es bloqueado en su intento de marcar, tras lo cual Bokuto desperdicia la oportunidad de aumentar la ventaja golpeando el balón hacia afuera. En la siguiente jugada, los jackals recepcionan y atacan a través de Hinata, a lo que Kageyama responde levantando la pelota apenas. El líder como última opción manda una pelota alta hacia la izquierda, y Hoshime se eleva en el aire para rematarla. El pequeño gigante nota un hueco en las manos de Shoujo, y apunta a su remate justo por encima de él, demostrando así que sus técnicas en las batallas aéreas estaban simplemente a otro nivel. Romero reanuda el juego con un cañonazo, pero Sakusa lo recibe limpiamente. Meijan se apresura en hacer una colocación por la izquierda, y Sakusa convierte el pase en un punto a través de su remate con giro de muñeca. El hombre mascarilla no solo estaba destacando por los giros endemoniados que le daba el balón, sino que también por sus tremendas recepciones. Y es que Sakusa era capaz incluso de elevar los bombazos del grano Shikawa. Meijan se posiciona y envía un pase para Tomás, el cual no puede vencer la recepción de Romero. Hoshime toma el rol de Almador y hace una colocación por Ishikawa, quien con un zurdazo histórico le revienta los brazos al hombre mascarilla, lo que deja el marcador 24-23 aún a favor de los jackals. Las águeles intentan llevar al tercer juego la larga mediante un saque flotante de Sokolov, pero el libero Inunaki está atento a la jugada, y mantiene la esférica en el aire limpiamente. Meijan salta para ejecutar la colocación, siendo Sakusa esta vez el elegido. Ushikawa alcanza a tocar la pelota, y Romero la mantiene en juego batiéndola con la pierna como buen brasilero, tras lo cual grita con todas sus fuerzas que atrapan el balón. Hoshime remata desde la zona trasera de la cancha, a lo que Hinata reacciona con una recepción ideal. Meijan envía el último pase a Sibokuto, el cual cruza un remate que es predicho por Romero. Kageyama corre y ejecuta una colocación alta para el bicho, quien le revienta las manos a Bokuto de un zurdazo. Meijan se rompe literalmente el culo para llegar y mantener la pelota en juego, por lo que Hinata es el encargado de hacer la colocación, o al menos eso es lo que esperaban todos, porque el antiguo 10 de algarazuno se gira y sorprende a las águilas rematando el mismo, ganándose el punto que permite que los chacales se queden con el tercer juego. El cuarto Z arranca con Meijan dando otro servicio a Ace, tras lo cual ambos equipos se mantienen anotando consecutivamente hasta que llegan al punto 9, en donde Kageyama falle su saque y lo envíe hacia afuera. Bokuto sirve para los chacales, y el libro de las águilas levanta la esférica para Kageyama. El talentoso armador manda el balón hacia la izquierda, Ushikawa salta y remata, pero es bloqueado por Meijan, y la redonda vuelve al lado de las águilas. Kageyama ejecuta una colocación en el primer toque para Hoshumi, el cual golpea la pelota pensando que solo se enfrentaba a un bloqueador, pero Hinata aparece corriendo desde el otro lado de la cancha y lo para en seco. Shouyo tiene el turno para servir, y apunta su saque hacia la posición de Romero. El brasilero levanta la pelota, y Kageyama busca su cañón por la derecha. Ushikawa golpea la esférica con un zurdazo apuntando a Hinata, quien a duras penas mantiene la pelota en el aire, y la devuelve al lado contrario. Las águilas se preparan para realizar un ataque sincronizado. No obstante, Kageyama ya sabía que le daría el último pase. Ushikawa salta con toda la intención de aplastar a Shouyo a base de pura fuerza bruta. Sin embargo, Hinata y Hinata no era el mismo que fue en preparatoria, y gracias a su entrenamiento en la arena, es capaz de predecir el giro del balón y elevarlo de forma impecable. La gente en el estadio se vuelve loca, y entre tanto la pelota iba para Miya. Keishen asegura que los años que Hinata estuvo jugando en Brasil le sirvieron para mejorar su posicionamiento, postura y control del balón. Pero por sobre todas las cosas, lo que más mejoró fue su balance, ya que ahora Hinata jamás cae ni se arrodilla cuando recibe una pelota. Los jacals aprovechan la buena recepción de Shouyo para marcar a través de Tomás, lo que deja el marcador 14-11 a favor del conjunto de negro. Hinata mete el punto número 15 con un servicio ace, y luego Shikawa gana dos puntos seguidos prácticamente solo. Los chacales mantienen una ventaja de 3 hasta que llegan al punto 18, en donde Kageyama quiebra el servicio de Miya con una finta de volcada, dejando a los chacales más picados que nunca. El rey de la cancha marca un punto mediante un tremendo saque que ni Hinata puede controlar. En el segundo intento, Shouyo mantiene el juego al servicio de su rival, y los chacales atacan por medio de Bokuto. El líbero de las águilas reacciona tarde al remate, y envía la pelota hacia el lado de los chacales. Pero esto no es impedimento para Kageyama, el cual cruza la red y ejecuta una colocación imposible para Hoshumi. Con este último punto, las águilas empatan el marcador, y luego lo dan vuelta mediante un bloqueo de Hirugami a Bokuto. El turno de Kageyama sirviendo a Sakawa cuando Sakusa recibe su saque y lo remata al mismo, dejando el partido otra vez en tablas. Bokuto delante a su equipo con una finta que deja a las águilas con tragedia, tras lo cual el encuentro avanza rápidamente hasta el punto 23, en donde Hoshumi tiene el turno para sacar. La pelota choca contra la red, pero Thomas alcanza a reaccionar, y levanta la esférica con los dedos. Atsumo corre hasta el borde de la cancha, y al ver que Hinata ya estaba saltando, decide enviarle el último pase a él, Kageyama salta para bloquearlo. No obstante, Hinata era muy superior en cuanto a batallas aéreas, y sortea su bloqueo rematando justo por el centro. Punto de partido para los jackals. Las águilas se defienden igual en el marcador otra vez, pero el equipo de Hinata se vuelve a poner por delante por medio del capitán Meian. Meiji ha cut un saque potente y Hoshumi lo recibe complicado, por lo que Kageyama tiene que estirarse para hacer una colocación con una mano para Romero. El brasileiro golpea suavemente el balón por el costado de la defensa, pero el ninja shoujo llega justo a tiempo para mantener la pelota en el aire. Bokuto se gira y le manda rápidamente un pase alto a Hinata, el cual salta con todas sus fuerzas para tener una última batalla contra Kageyama. Como no podía ser de otra forma, los jackals anotan el último punto utilizando a Hinata como señuelo, y se quedan con el encuentro en el cuarto set. Kageyama se acerca a Shoujo para decirle que por fin llegó hasta él, a lo que Hinata contesta que sí, y luego declara que con esto son 1096 victorias y 1100 derrotas en el contador global. Aunque claro, esto no solo cuenta los partidos que tuvieron entre ellos, sino que también cuenta las prácticas, los concursos, los desafíos estúpidos que siempre hacían y bla bla bla. Al acabar el encuentro, Kuro se acerca a Hinata para ofrecerle un patrocinio deportivo, ya que ahora estaba trabajando como representante y se había asociado con el famoso Kenma, y quería que Shoujo apareciera en un video que se le había ocurrido. La misma minita que le faltó el respeto por enano a Hoshumi en la cuarta temporada del anime, lo entrevista una vez terminado el partido, y le pregunta sus impresiones sobre Hinata. El pequeño gigante admite que el ninja shoujo era un jugador increíble, y que al menos por el momento era un poco mejor que él. Inaga le pregunta entonces si considera que ha encontrado un buen rival, a lo que Hoshumi responde que no necesariamente, porque pensaba que juntos iban a poder derrotar al resto del mundo. El tiempo pasa, y la hora de que Hinata y Kageyama representen a Japón finalmente llega. El escenario son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y el rival a vencer es la Argentina de Oikawa Toru. Sí, así como lo escucharon, Oikawa se había nacionalizado a argentino para poder vengarse de sus antiguos rivales. Argentina tenía de hijos a los japoneses con dos victorias consecutivas sobre ellos. No obstante, esta vez las cosas iban a cambiar, porque ahora Hinata Shoujo y Tobeo y Kageyama estaban juntos en la cancha otra vez. Y con Kageyama y Hinata encontrándose en la final del campeonato mundial de clubes, es como termina oficialmente el manga de Haikyu. Ha sido un honor compartir esta gran historia con ustedes muchachos. Cuando salga las películas y se termine de animar el manga, volveré con más videos. Pero hasta entonces no se olviden de dejar su spam pidiéndome que otro anime les gustaría que resuma mientras tanto. Y como siempre no olvides dejar tu like, tu comentada, tu suscribide y todas esas weas para que así podamos romper el orto al algoritmo de YouTube y llegar a más personas. Dicho todo esto, me despido, nos vemos y hasta otra.